Y ya tenemos que seguir revisando otros temas. Vamos a ver temas que tienen que ver con tecnología. Por eso nos acompaña Constanza Sturm. Y esta vez lo pronuncio bien porque estuvimos presentándote, Goni, nuestra panelista querida de los días viernes, con pronunciaciones varias. Bueno, un aprión complicado, así que yo entiendo que mucha gente se confunda tratando de decirlo, pero bueno, está muy bien. Pero bueno, llegó el día. Sí. Bueno, lo que tenemos hoy día es un tablet que está acá, que es de BlackBerry. Ahí se me apagó, pero bueno, acá atrás está el loguito típico de la BlackBerry. Y este equipo se va a presentar acá en Chile la próxima semana. Entonces lo tenemos acá como primicia, más o menos. ¿Y se va a quedar acá en Express Matinat? Se va de vuelta a la empresa, pero bueno. La gracia de este equipo es que, bueno, es pequeñito, tiene 7 pulgadas, es un tablet. Es más chico que el iPad. Es más chico que el iPad, es más liviano, pesa, no sé, 425 gramos, una cosa así. Entonces es bien transportable, la idea es que la gente lo pueda llevar fácilmente. Este equipo trae Wi-Fi y trae Bluetooth, pero no tiene conexión a Internet 3G. Lo que hace, para variar así un poco el sistema de tablets, es conectarse con la BlackBerry. Entonces está pensado para convivir con un equipo BlackBerry. O sea, son dependientes. Yo no puedo tener iPhone y tener el tablet, en este caso de BlackBerry, porque no van a ser compatibles. O sea, uno podría tener otro equipo y usar este tablet independientemente, porque igual tiene funciones que se pueden usar sin necesidad de teléfono. Pero para la conexión a Internet. Para la conexión a Internet se comparte con el BlackBerry. Pero una de las cosas más importantes es lo de la conexión a Internet y es bien arriesgado lo que hacen. Es bien arriesgado. Porque puede ser potenciar dos productos y ganar más plata, pero también puede ser dejarlo de fentón porque no te gusta. Claro. Entonces, bueno, requiere de que tenga una BlackBerry para conectarse al 3G. No necesariamente esa, ¿cierto? No, no necesariamente esta. Esta es súper moderna, pero bueno. Se necesita uno que tenga el sistema operativo versión 5 o 6. Igual necesita ser una de las más nuevas, no tan antigua. Lo que se hace es que se baja una aplicación acá en el teléfono y con eso se coordina con otra aplicación, bueno, con la misma aplicación acá en el tablet. Y se conectan vía Bluetooth y comparten el 3G. Eso es una cosa, si uno ya tiene una BlackBerry, le sirve porque te sale más barato, no tienes que comprar otro plan para el tablet. Ahí está lo bueno. Por un lado, eso es un ahorro. Si no, seguramente se puede ocupar con Wi-Fi que depende del lugar si hay conexión disponible. Solo que el 3G no tiene disponible. ¿Sabes qué me da la sensación de lo que en este caso, de la estrategia que pudiera tener BlackBerry, es que los que tienen en este caso este teléfono inteligente no son los de la línea precisamente de Mac, que son los que, es cierto, se adelantan con el iPhone y luego compran el iPad, que son como de la línea. Por lo tanto, por eso también me hace sentido que sí venga de la mano de la BlackBerry. Sí es una estrategia más o menos complicada esto porque, bueno, están apostando a que la gente que tiene un teléfono va a querer tener un tablet. Este tablet tiene algunas cosas que son bastante pensadas también para la gente de negocios, que es el objetivo que tiene BlackBerry. Por ejemplo, tiene aplicaciones para Word, tiene Excel, se pueden leer PowerPoint, se pueden editar desde acá. Ahí estoy abriendo un archivo de Word, de un documento de texto, que se puede editar perfectamente desde aquí. Tengo todas las opciones de... Esto es un comunicado de prensa que me llegó. Vamos para atrás, mejor. Y en ese sentido tiene más opciones. Cuidado, ¿no? ¿Sanis cartas ahí? Sí. No, no, pero por ejemplo, era una planilla de cálculo que puede ser más útil. Tiene calculadora, una calculadora científica tiene incluida esto. Tiene BlackBerry Messenger, estuve viendo ahí, para que las personas que tienen BlackBerry... Lo que pasa es que tiene algunas aplicaciones que se comparten, como se sincroniza con el teléfono. El equipo este comparte algunas cosas como el BlackBerry Messenger, pero para eso requiere del teléfono también. O sea, se puede ocupar el BlackBerry Messenger desde aquí, pero se coordina al final con el teléfono, en el fondo. Otras cosas que se usan sincronizadas son el calendario, la agenda que uno tenga, los contactos también. Pero para eso, o sea, eso no viene integrado dentro de este, sino que está acá, está en el teléfono. Y uno accede desde el tablet a lo que está en el teléfono. Me parecía la Samsung Galaxy, que era la iPad, ¿no? En tamaño, en tamaño. Pero el sistema operativo no es Android, sino otro que desarrolló BlackBerry, que es QNX, que se llama. Y es nuevo, lo están estrenando con esto, o sea, con este equipo. Y es bastante bueno, es bien diferente a lo que ya habíamos visto en los demás sistemas. De hecho, este equipo no tiene un botón de inicio, no tiene botón hacia atrás, que sí tienen los otros equipos, sino que se hace todo con gestos táctiles. Entonces hay que aprender un poco cómo funciona, pero es bastante simple en términos generales. Bueno, ¿iPhone no va a sacar un teléfono luego que va a ser más o menos similar, solamente táctil, nada de botones? Eso no se sabe, no se sabe. Con Apple siempre es un misterio, ahí hay muchos rumores, pero vamos a ver cuándo ya... Pero es uno de los rumores, ¿no? Uno de los rumores es que van a desaparecer los botones, porque bueno, iPhone salió con esto de tener un solo botón, pero bueno. Por lo que he visto de esta nueva aplicación, más allá, ¿cierto?, y que guarda mucha relación con el objetivo que en este caso siempre ha tenido BlackBerry, que es lo que lo diferencia significativamente, ¿cierto?, de la línea de Mac, y en este caso los iPhone y también el iPad, es que el navegador web con Flash no es tan estable, porque recordemos que básicamente la BlackBerry es el teléfono que acompaña a la gente de negocios para lo rápido de los correos. Bueno, con esto cambiaron bastante el navegador, tiene un navegador que soporta Flash, de hecho, y también tiene... O sea, abre las páginas web igual que en un iPhone o en un teléfono Android, ocupa más o menos el mismo sistema. Entonces, en ese sentido está bastante bueno. También tiene, bueno, más conectores, que es una de las cosas que alega a varias gente, que en el caso del iPad solamente hay uno, en el de Samsung también solamente tiene una entrada. Acá tenemos uno para micro USB, micro HDMI, o sea, uno puede correr una película aquí, conectarlo al televisor y pasar la película por la tele. O sea, si tiene una película guardada acá, si tiene HDMI tu televisor. Y, bueno, tiene acá arriba la entrada para los audífonos y los controles de volumen, porque, bueno, puedes tocar música o qué sé yo, igual en el tablo. Se está poniendo Londo BlackBerry con esto, porque se le había criticado bastante que al tener un mercado bien posicionado, después sabía que era un poco dormido. Claro. Es una buena cuesta. Los que estén interesados, la próxima semana entonces se lanza, BlackBerry va a ser un evento que es abierto, de hecho, si alguien quiere ir como a mirar, es en el Hotel W, pero hay que inscribirse antes para entrar. ¿Y dónde se puede inscribir la gente ahí para...? BlackBerryCollaborationForum.com Perfecto. Es la web. Y, bueno, va a estar ahí si alguien quiere ver. Y también, bueno, supongo que van a empezar a dar ya cuál va a ser el precio, porque en Estados Unidos está desde 500 dólares. Así que van a ver cuánto llega acá y si la gente va a estar interesada en adquirirlo también o no. Y aquellos que han tenido BlackBerry en su vida, podrán hacer todo avanzar al tablet. Gracias, Connie, que estés bien. Gracias, que estés bien. Buenas noches de semana. Banco Penta. Un banco de empresarios para empresarios.